Que lindo es encontrarte así Que lindo es saber de ti Quisiera saber si dentro de ti Hay un espacio pequeño para alguien que esperas o para mi Déjame llegar a ese inmenso corazón A ese mar de sentimientos que tienes tú Déjame buscar la forma para enamorar A un corazón que está cansado de esperar y de esperar Por un amor lleno de amistad Cómo me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy solo piensas en mí Que hay momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio yo soy solo de ti Con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Y es tan bonito estar contigo Teniéndote cerca Los momentos que me das Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras Y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu dueño Y que nunca te separarás de mí Por nada te cambio yo soy solo de ti Con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Y es tan bonito estar contigo Teniéndote cerca Los momentos que me das Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras Y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu dueño Y que nunca te separarás de mí Siga el sentimiento De Chowis Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arrancan el corazón Quedas desecho Espumo y desierto Quien cura el corazón Quien cura el corazón Quien lo cura Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura Quien cura el corazón Quien lo cura No hay doctor ni medicina Solo un océano de dudas Quien cura el corazón Quien lo cura Solo ella si regresa Calmará este dolor Solo tú mi amor Podrás calmar este dolor Porque yo Te amo nena Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arrancan el corazón Quedas desecho Espumo y desierto Quien cura el corazón Quien lo cura Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura Quien cura el corazón Quien lo cura No hay doctor ni medicina Solo un océano de dudas Quien cura el corazón Quien lo cura Solo ella si regresa Calmará este dolor Y esto es Lo nuevo de inseparables De Venezuela Una, dos, tres, tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló El alma en dos me partió Probé de tus besos dulces y traviesos Y eso me acabó La herida número tres Fue la más mortal de todas Fue un regalo de su amor Noches de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres Fue la más mortal de todas De esta no me salva nada Ay, ay, ay Mi alma resultó engañada Ay, ay, ay Y te vas como si nada Una, dos, tres, tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló El alma en dos me partió Probé de tus besos dulces y traviesos Y eso me acabó La herida número tres Fue la más mortal de todas Fue un regalo de su amor Ay, ay, ay Noches de insomnio y dolor Ay, ay, ay Para este hombre que te adora La herida número tres Fue la más mortal de todas De esta no me salva nada Ay, ay, ay Mi alma resultó engañada Ay, ay, ay Y te vas como si nada El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de volverte a ver Dime que no se ha prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de volverte otra vez Dime que no se ha prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El trabajo está tarde Para que a ella no le falte nada Que el sueño de amor Que el sueño de amor ya lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las torturas no esperan Él siempre es responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo está pasando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Una vida Y duro milagro Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo está pasando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le abre de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Ya pasaron tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Me haces que fuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Esas ganas de abrazarte sin tener Tienen mi cuerpo temblando Más eterno es ese tiempo de no ver Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso al que vino a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Esas ganas de abrazarte sin tener Tienen mi cuerpo temblando Tienen mi cuerpo temblando Más eterno es este tiempo de no ver Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que vino a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Banda Quiereme como el perro que nunca tuviste O como ese pecado al que no te atreviste Quiereme Quiereme como quieras Que yo te quiero De mi manera Quiereme como a su juventud Que el anciano O como quiera el ciego Al batón de su mano Quiereme Quiereme en todos lados Que yo te quiero Amor cerrado Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, 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 quiereme Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente Que sobraban ilusiones a mi corazón Yo soñaba que eras mía, mía para siempre Que juntos formaríamos un gran amor Pero que pena Nada resultó Y me di cuenta Que solo amaba yo Mis sueños rotos Tú los rompiste Al decirme que no Para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos Tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar Porque me hace llorar Solo penas me diste Yo soñaba con besarte de día y de noche Para acariciarte toda una eternidad Y juro que no he de hacerte ningún reproche Porque vivía tan solo para amarte más Pero que pena Nada resultó Y me di cuenta Que solo amaba yo Mis sueños rotos Tú los rompiste Al decirme que no Para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos Tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar Porque me hace llorar Solo penas me diste Esto que voy a ofrecerte Mi amor No existe en la vida real Solo en la mente De un loco mi amor De un loco sentimental Que por tener tu cariño Se siente hasta Superman Que por tener tu cariño Se siente hasta Superman Yo sería capaz mi amor De lanzarme de un avión en vuelo Solo dime que me quieres mucho Para que me sirva de consuelo Yo sería capaz mi amor De cruzar nadando los mares Desde América Europa si quieres Conta solo un poquito Que me ames Lucharé con tormentas y toros Tiburones también huracanes Todo por ti Todo por ti Yo no estoy loco Estoy enamorado de ti Yo sería capaz mi amor De cruzar nadando los mares Desde América Europa si quieres Conta solo un poquito Que me ames Yo sería capaz mi amor De luchar con leopardos y leones De boxear con Tyson si quieres Solo quiero que no me abandones Que comprendas que mucho te quiero Y todas mis locuras perdones Todo por ti Sí, sí 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 Yo no estoy loco Estoy enamorado de ti Bailando con los propios Chau, chau, chau ¡Si, chau! Para mi pequeño buen sentido, José Gregorio Sarmiento. ¡Suscríbete al canal!